Música Visibles están las huellas de la destrucción en Haití a dos meses del terremoto. Música Algunas no se ven, pero quedarán para siempre. Sin embargo, una mano tendida puede aliviar el dolor, puede iluminar la noche más oscura. Una mano que se tiende puede ayudar a recomenzar. Música Yo dejé trabajo, tenía dos trabajos, trabajaba en dos lugares, dejé a la familia, ya la vida por allá, dejé todo, dejé todo. Y me vine siguiendo en mi corazón. Nosotros somos los que tenemos que llevar esa idea, de que el médico está para la gente y vive por la gente. No importa si tiene dinero o no tiene. Música No deseamos otro pago que no sea la gracia de nuestros pacientes y el tener la satisfacción de que salvamos una vida, de que hubo un niño que llegó enfermo y salió bien, de que vino una madre, que nosotros pudimos atenderle su parto y trajimos una nueva vida a este mundo. De hecho, yo he ayudado en dos partos y ya hay una niña que lleva mi nombre. Música Son médicos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Ellos la llaman por sus siglas, el AMA. Viajaron a Haití, impulsados por sus principios humanistas. Se unieron a la Brigada Médica Internacional Henry Riff para dar salud y amor al pueblo haitiano. Porque no hay mejor ideal que formar médicos. Todos los profesionales son útiles en su rama, pero un médico siempre se va a necesitar, porque siempre va a haber gente enferma, siempre va a haber niños con necesidades, ancianos. Y qué más, saber que cada uno de nosotros podemos contar con médicos para el mundo. La lluvia hace más difícil la vida en Olimpia Park, uno de los tantos campamentos desplazados por el terremoto. El agua acumulada frente a la carpa, que habitualmente se usa como puesto médico, obligó a la comunidad a habilitar otro espacio de consulta para las jóvenes doctoras graduadas en la ELAM. Ellos ríen poco, pero nosotros muchas veces sentimos, cuando pasamos, ellos nos estrechan la mano o nos demuestran una pequeña sonrisa que para nosotros es lo suficiente. La tarea de esta doctora peruana es recorrer los campamentos junto a un epidemiólogo y a un especialista en control de vectores para evaluar la situación sanitaria. Y más ahora con la temporada de las lluvias, las condiciones de la vivienda no son buenas, se han mojado cantidad, tampoco tienen una disposición adecuada de la basura por falta de conocimiento en la cultura sanitaria. La cuestión no es que nosotros hagamos el trabajo, sino es trabajar con ellos, enseñarles desde el... tratar de cambiar su pensamiento en cuanto a cultura sanitaria, que es lo que falta, cantidad. Siempre tiene pacientes el puesto médico y la jornada de trabajo para las jóvenes es muy intensa. El desplazamiento desorganizado de la población después del terremoto obligó a fundar Cruz de Buqué, hospital de campaña cubano haitiano. Tienen prioridad los niños, pero las necesidades de salud son muchas. Woody llevó a su madre al hospital. Sufre un accidente cerebrovascular. Esos médicos son los que nos hacen falta a nosotros. Son médicos humanistas o médicos humanitarios que puedan tener a los pobres. Esta señora sufre de dolor en su espalda y el doctor Yudelin explica que debe dormir sobre algo rígido para aliviar el dolor. Él trabaja en un hospital en la ciudad, pero se unió a la brigada Henry Riff y ahora sirve como médico en un hospital de campaña. El ser humano necesita salud, el ser humano necesita la vida. Ellos se crearon para vivir, entonces nosotros médicos tenemos que ayudar a ellos para que puedan vivir. En Croax de Buque, por doquier aparecen las carpas. Son muchos los campamentos de desplazados. Los médicos graduados en la ELAM, acompañados por estudiantes haitianos de quinto y sexto año, asisten a los afectados por el terremoto, a los enfermos. Y ellos, poco a poco, de acuerdo a lo que fueron identificando, a la semana cuando visitamos esos asentamientos, realmente la realidad era otra. Yo me quedé asombrado en ver que ya habían organizado calles dentro de lugares que no se pensaba que pudiera tener una calle. Les explicaron la importancia de tener letrina sanitaria. O sea, un grupo de acciones que realmente, no me cabe duda, que al final han logrado que no se desate ninguna epidemia conocida en estos lugares. Soné es uno de esos lugares donde se congrega la pobreza. Las niñas de Soné ríen porque el doctor libanés es torpe al ponerle las medias a la pequeña hacha. Samuel, que estudia medicina en la ELAM, está en quinto año. Pero su país lo necesitaba y se sumó a la brigada a gente de río. Aquí se dice que no digan que los niños huelgan con la basura, no digan que los niños buscan comida en la basura, que eso le puede traer muchas enfermedades. Aquí también no digan que los niños orinan en los ríos, ni tampoco desecan en los ríos. Su trabajo en el campamento es realizar acciones para prevenir enfermedades. A pesar del hacinamiento, pero en un lugar limpio y ordenado, las niñas de Soné entretienen a Anshkla, que encontró acomodo en los brazos del doctor libanés. A dos meses del terremoto, a pesar de las amenazas de las réplicas, del descanso en carpas, de la falta de agua y de energía eléctrica, Los graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina y los estudiantes haitianos se comportan a la altura de los experimentados integrantes de la Brigada Gentry Util. Trabajo duro por el guía que alterna con las incomodidades de la vida en campaña. Todos los días nosotros tenemos que levantarnos sabiendo que hay un niño esperando por nosotros, sabiendo que hay un niño que necesita la atención médica. Entonces esa es la realidad, ¿me entiendes? Y la idea con que nosotros fuimos formados de ser médicos humanistas, de tener la sensibilidad de sentir el dolor ajeno, es lo que nos motiva todos los días a levantarnos para ir a trabajar. A veces me parece increíble, porque aquí estamos de muchos países, de muchas nacionalidades, de muchas realidades, de muchas vivencias individuales que se conjugan en un solo objetivo, es dar esperanza de vida a este pueblo. Todos los que estuvieron en el ELAM, todos vieron con un propósito, ¿no? De formarse como médicos para salvar las vidas. Es la gran meta y que hace que no haya distinción de razas, ni de países, ni de regiones, que todo el mundo se une a una noble causa, ¿no? Eso. Formarse como médicos para salvar las vidas. ¡Más bien! En Carrefour, el lugar más cercano al epicentro del terremoto, pobres casitas se extienden por el separador de la calle. Es un domingo de marzo y en este hospital de campaña, junto a los especialistas cubanos, hay médicos de la ELAM de 11 nacionalidades. Y no sé, sentí que tenía que venir y ya lo iba a dejar todo por venir, igual. Mi padre es obrero, mi madre es ama de casa. Yo jamás iba a tener la posibilidad en Chile, sin embargo hoy, yo con lo que me dio Cuba, puedo dar estudios a mis hermanos. Entonces, es algo importantísimo, se abren los caminos, porque ya no soy yo, son mis hermanos, que van a generar también cambios importantes, y en mi país, y donde se necesiten. Algunos están de guardia, porque tienen pacientes como esta mujer de ocho días de parida, que llegó al hospital con fiebre. Que si tú sabes de qué le estás sufriendo, es por algo, porque le duele y eso, sentirlo, y no dejarlo ahí nomás, de que ya con eso se va a ir, ya no, sino que ponerte en su lugar, ponerte en el lugar de los demás. Ponerte en el lugar de los demás cuando en el momento que están sufriendo o están padeciendo algo. Y ayudar, siempre ayudar. También está Miñón Emil, que al caerle encima el techo de la casa, sufrió una fractura de pelvis. Ahora se va mejorando poco a poco, porque anteriormente tenía una hemipresia de la parte izquierda, no podía mover el pie izquierdo, y también la mano izquierda también tenía ese mismo problema. Ahora se está haciendo más esfuerzo. Un chileno, graduado en la Escuela Internacional de Deportes y Educación Física de Cuba, rehabilita a Miñón. Él también es parte de la Brigada Henry-Riddy. Aquí lloramos juntos, trabajamos juntos, pero ella sabe que puede salir adelante y su problema lo va a sacar adelante, así que estamos dando todo el empeño posible y el máximo por cada paciente que llega aquí. Vamos a contarle por qué que me va a tener eso, porque me dirá por un paquetón, si yo patente me dirá por un paquetón, pero me parece que no quiero que se menea con un paquetón para que me marcha. Puerto Príncipe se empeña en recuperar su ritmo habitual. Mercadeo en las calles, tránsito, pero alcanzar la normalidad aún no es posible. La gente desmantela las ruinas buscando lo que puede ser útil para vivir. Aún hay edificios tal como los dejó el terremoto. Así en lo que fuera un hotel, están todavía los cuerpos de quienes fueron sorprendidos sirviendo una mesa o quizás haciendo el amor. Muy cerca del aeropuerto y como una paradoja, está este asentamiento que creció a la sombra de la propaganda que invita a comprar equipos electrodomésticos y nuevas tecnologías. En el campamento de Belé se aglomeran más de mil personas. Este joven ayuda en la consulta, organizando a los pacientes. Muchos pacientes. Un estudiante haitiano de quinto año de medicina ayuda en la traducción al doctor Lúper Castillo, un graduado de la ELAM, director de un hospital en una región muy pobre de Honduras. Ahora nosotros tenemos un trabajo muy importante con los estudiantes haitianos y los médicos haitianos porque sin duda ellos son los que van a quedarse aquí para llevar a cabo este proceso y los acompañamos en esto. Y hemos tenido con ellos un buen rapor, pero también nos ayudan mucho en el idioma y conocer también la cultura de este pueblo que es para nosotros muy importante. Creo que este ensayo trabajo para nosotros es muy bueno hoy. Camino a Cafufei se aprecian las huellas de la tragedia, las de las viviendas y la más pura, la tragedia de los niños marcados en el cuerpo y en la mente. Dicen que Sonzón narra de un tirón a cada visitante el drama que vivió el día del terremoto. Eso es el terremoto, el terremoto, vámonos, vámonos, corre, corre. Y la gente se corre y había tenido una puerta que no se puede abrir. Y está peleando para que se abri la puerta. Y toda la gente me dice, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Habla muy bajito Sebastián. Cada día en el puesto médico lo curan. Y en brazos de un estudiante de la ELAM vuelve a su casa. Pasará mucho tiempo para que olviden. Muchos no olvidarán nunca. Quizás sea distinto el futuro de esta pequeña que nació en el Hospital Comunitario del Ester, un centro donde trabajan cubanos y haitianos y también graduados de la ELAM, como esta pediátrica. ¿Ok? Pa, fiesta, pa tampoco. Un mundo mejor es posible. La ELAM es eso. Una señora cuenta al médico que no puede dormir desde el terremoto. Un matrimonio de guatemaltecos trabaja en el quirófano. Un pastor y un magistrado coinciden en que el Hospital del Ester es un buen camino para mejorar el sistema de salud de Haití como jóvenes haitianos de aguado secundir. Es muy bonito porque la gente se encuentra muy fácil pero cuando la gente se encuentra en el hospital se encuentra muy rápido. Todo el mundo, todo el que se encuentra, el otro lado, el que se encuentra, es muy aprecioso porque hay un problema que se encuentra en el problema. Porque aquí no se encuentra. No me han visto el hecho de que hay un Cuba que tiene una buena relación con el país de Haití. Y, por lo tanto, hemos visto que hay un poco de estudios haitianos que estudian en Cuba, y también es una buena idea para el país. Gonaí, tierra seca marcada en el pasado por grandes inundaciones y por el extraño paisaje de la montaña de Haití. Rodeado por una ciudad de mar y de abundante polvo y pobreza, está el Hospital Comunitario de Robotón, fruto de una colaboración de salud entre Cuba y Haití. Sus directores son haitianos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Hasta el fin de diciembre, más de mil y pico pacientes que fueron atendidos en la OX. Tenemos 1.300 estudios lateróricos, que antes hay que tener plata para hacerlo. Tenemos un ultrasonido que funciona. Y te digo, de todo el departamento. Siempre está llena la consulta de pediatría. Las enfermedades que más frecuentemente se ven, sobre todo en niños, son la infección respiratoria aguda, la enfermedad diarreica aguda, el parasitismo, la biodermitis. Y te digo, de todo el departamento. Con ahí, se desplazaron miles de personas, huyendo del horror del terremoto. El techo de la casa cayó sobre esta joven que perdió una pierna. Su prima perdió las piernas. Esta niña llegó con tétano. Estuvo 20 días en terapia intensiva. El hospital de Roboto beneficia a miles de personas de Guanahir, sobre todo a los más pobres y en especial a los niños. Una realidad que puede multiplicarse en el sistema de salud haitiano. Estamos revolucionando el sistema de salud de la gente. Pero quizás la situación más dramática entre las víctimas del terremoto está en los campamentos que se establecen en las montañas al norte de Puerto Príncipe. Es una cordillera seca. No hay flores en Cana. Las personas van de aquí para allá una y otra vez. Algunos intentan vender lo que nadie compra. Un viento fuerte y caliente multiplica la erosión y el calor es casi insoportable a mitad del día. Son como 6.000 y pico de personas, 6.200, en el más o menos en el censo preliminar que hicimos antes. Ahora debe haber muchísima más gente que eso porque todos los días están llegando familias nuevas. La bandera haitiana sobre la carpa azul marca el puesto médico del campamento de Cana. Los jóvenes médicos de la ELAM sueñan con transformar este lugar y hablan de crear una ciudad hermosa con múltiples servicios de salud. Vimos en la construcción esa que está ahí y vimos que está en venta también. Y entonces en el momento mismo que vimos que está en la cartera y todo ese pensamos en que podía fácilmente convertirse en un consultor reforzado, digamos. Que tenga consultas de ginecología, de medicina interna, pediatría. Colocar un centro médico, un consultor integral que lleve el nombre de Henry RIV nos daría un paso concreto, ¿cierto? A la misión que nosotros estamos realizando acá y, bueno, nos daría la posibilidad de una trascendencia a través del tiempo para trabajar con la gente integral a la salud que se merece. Mucho necesita de salud de esta población que componen desplazados por el terremoto y también familias que suben a la montaña huyendo de un posible tsunami. La población crece por días, pero levantar toldos aquí es muy costoso porque en Canaán apenas quedan árboles. Los médicos hablan de la posibilidad de encontrar agua en Canaán. Como aquella es una zona baja y además tiene todo el desagüe de la montaña y está cerca del mar también, debe salir agua a poca profundidad de ahí. Y si no sirve para tomar, por lo menos va a servir para bañarse y para el organopónico, que es el proyecto más interesante que tenemos ahí. Nos estuvo mirando la tierra, la tierra está buena para sembrar. Y bajando un poco la ladera en medio del paisaje agresivo de Canaán, sorprende a una sala de rehabilitación. A beneficiarse con la fisioterapia, acuden lesionados por el terremoto y quienes padecen los dolores con los que marca el cuerpo, el trabajo duro y la pobreza. Ayuda en la traducción, Dani. Ellos están aquí para ayudarte a nosotros. Y regala un rap a los médicos. Estoy aquí con todos mis amigos. Es que tú sabes que yo no soy muy loco. Y Dani hizo reír a quienes apenas sonríen. También la música cambió los rostros en el Hospital de Campaña de Alcayé. Médicos y pacientes olvidaron por un tiempo las imágenes de la tragedia, la permanente angustia de los mutilados y los sin hogar. Muy cerca uno de otro, bailaron animados en una tarde mágica que trajo la amistad. Al decirle el poeta haitiano de Pestre, como una luz fresquísima para todos los ojos que terminan de llorar. Médicos y pacientes olvidaron por un tiempo las imágenes de la ciudad de Alcayé.